El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, llevó a cabo tres entregas significativas en San Luis Río Colorado, donde se otorgaron becas educativas, se entregaron escrituras de propiedad y se inauguraron importantes obras de infraestructura. La jornada comenzó con la entrega de 271 becas Sonora de Oportunidades a estudiantes universitarios, con una inversión de $1.405.000, además de un chip para celular, con seis meses de llamadas y mensajes ilimitados y 7 GB para redes sociales e Internet. Me comprometo hacer un buen uso de esta oportunidad única y me comprometo a seguir esforzándome y seguir siendo esta persona dedicada a mis estudios. Posteriormente el gobernador entregó escrituras de propiedad a 250 familias de San Luis Río Colorado de los asentamientos Jardines del Bosque y Fraccionamiento del Río en este municipio, con lo que garantiza la seguridad jurídica de sus viviendas. El día de hoy se van a generar beneficios importantes, sobre todo el beneficio de la certeza jurídica que tendrán cada una de las personas que están aquí. Finalmente el gobernador inauguró cuatro obras de infraestructura que incluyen la mejora de caminos y la construcción de espacios públicos. Esos trabajos se realizaron con una inversión de 178 millones de pesos, marcan el inicio de un programa de vialidades modernas, bajo un modelo de movilidad y seguridad vial, tanto para peatones como para ciclistas y automovilistas. En cada uno de los eventos el gobernador reafirmó su compromiso con el progreso de San Luis Río Colorado y como un mensaje político respaldó el trabajo del presidente municipal César Iván Sandoval Gámez. Meganoticias, Flor Bolaños.